Tocó allá donde Maroni le dio bien en anticipo y ahora se manda Maroni, vio el resquicio, pasó entre dos, se manda Maroni, pica Perea, va Maroni, pega él, Maroni pega él, Maroni, golazo, gol de San Lorenzo, golazo de Gonzalo Maroni, vio el resquicio primero después de haber leído la jugada para interceptar fue para adelante y le pegaba a él, y le pegaba a él, y se fueron abriendo y él le pegó, la puso al lado de un palo y San Lorenzo le está ganando a Belgrano, San Lorenzo de Fernando Espinosa y allá va San Lorenzo por el empate, va Ortigoza, gol, gol de San Lorenzo, lo engañó a Guerre pero la metió en un ángulo, inatajable aunque el arquero de New York. Arriba Oscar otra vez, la pelota de la media luna, le queda Ángel ahora, Ángel juega bien adentro para Pitón, tiene el primero, Pitón al arco, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo de Almagro, apareció el goleador, le va a pegar Vareiro, Silbatina general, fuerte y recto, uno imagina que va ese remate, atento Carrizo, que es buen atajador de penales, va a llegar Vareiro, llega Adam, frena, acomoda, gol, 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 y pese a los 13 grados, pese al frío que hace en el campo de juego, Juan Antonio Pizzi se sacó el camperón. Acá se viene Belucci, va Belucci, Belucci con zurda, al arco, gol, 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 Belucci, gol de San Lorenzo de Almagro, Fernando Belucci lo pone otra vez en partido a San Lorenzo, Belucci descuenta, gana central ahora, pero dos a dos. Busca el empate del ciclón, superamos la media hora, el envío de Botan, Blandi, gol de San Lorenzo, el capitán, el goleador, el que siempre está ahí, le rompió el arco, el invicto. Normalmente lo fueron a buscar, y Pecarma les agradeció, le dijo que no, a él le interesa un proyecto más de selección, después de un año sabático, y está muy cerca de dirigir la selección ecuatoriana. Qué nombre hubiese sido, ¿no? Hubiera sido fuerte. El cintro abajo para acá, Romero, gol, gol, justo él, gol. Gol de San Lorenzo, Oscar Romero lo festeja con su hermano, vino al centro, atrás, le pifió a Gai. Poncio Lamar cortigosa, libre recibe a Belucci, la meta de zurda espera, Blandi, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Gol de San Lorenzo, gol del Mago. Llega Angeleri proyectado como lateral, juega para el Chini Ávila, el centro de Ávila. Gol, 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 Marlini, gol. Gol, gol de San Lorenzo. Cauterucho, blanco, señoras y señores, Beluche, gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Juega bien el Pichi, Marlini, se viene Montoya, va hacia adentro Montoya. Se viene San Lorenzo, pica Vergencio, pica Vergencio. Tiene el primero por el torre, Vergencio lo dejó en el camino. Está, gol. Gol. San Lorenzo. Gol. Bufarini. Si la limpia lo tenía por el otro lado, va a jugar Montoya. Blandi. Atención que va blanco. Cantalo, 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 cantalo. Alentar a los jugadores Vamos, vamos, así, así Ataca San Lorenzo Más por adentro, gol de Blanti Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 De San Lorenzo del Magro Blandi, Blandi, Blandi Los Santos vienen marchando Gol de Blandi, gol de Blandi, gol de Blandi Desde el segundo tiempo El pase muy bueno de Bellucci Ceruti, Ceruti para Blandi Gol 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 De San Lorenzo del Magro Nicolás Blandi A los ocho minutos del segundo tiempo Le pone el sello, le pone la firma El pase fue genial de Bellucci La continuidad Y un toque sutil de Ceruti La definición Ahí la tiene Ortigosa Va a quedar libre Blanco Si lo ven también Bufarini La pelota latina San Lorenzo Bufarini Bufarini Sigue Bufarini Saca centro La está buscando Bellucci Y el aso Gol 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 De San Lorenzo del Magro Trevento gol Si aplauda, aplauda, aplauda No dejes de aplaudir Trevento gol attering